¿Qué es lo primero que cuestionan? Para subir la tasa municipal, el ABL que pagan más de 112 mil vecinos, entre un 40 y un 45% cuando el gobierno nacional, que es parte de la alianza Cambiemos, el gobierno nacional, provincial con Vidal y con Pozo en San Isidro, planteó un 17 en el presupuesto. Entonces, ¿cómo se justifica casi el 2,5 más, más del doble en las tasas municipales? Sí, de hecho, Vidal ayer ya marcó la cancha hablando con los estatales, un 18% de aumento. Exactamente. Es que después, el año pasado, ¿qué pasó en San Isidro? También se subieron un 45, un 48% de las tasas, pero los empleados municipales tuvieron 33% de aumento. Entonces, ¿a dónde va ese dinero que el intendente pide de forma arbitraria? Todos los años, San Isidro hace 6 años que está entre 10 y 12 puntos por arriba de la inflación de Congreso, si querés. La famosa inflación del Congreso, ¿no? La del INDEC. Bueno, está entre 10 y 12 puntos todos los años arriba. Vos agarrás el acumulado y ya estamos 50% arriba de la inflación, un gasto fenomenal. Estamos discutiendo, para que los vecinos entiendan, un presupuesto de 5 mil millones de pesos, el más grande de la provincia de Buenos Aires. Manuel, ¿qué mirada tiene al respecto? No, nosotros coincidimos bastante con el concejal Gelay. La verdad que vemos que estos aumentos son excesivos. Vemos que es una práctica que se ha ido extendiendo a lo largo de los años. Cualquier vecino puede mirar su factura y va a ver, como dice Federico, que el ABL viene aumentando bastante más que la inflación. Y ni hablar, la tasa de comercio de industria, que es la tasa que pagan los comerciantes. Y creemos que en un año complejo, como fue esto, donde hubo reacomento de tarifas, donde se quitaron los subsidios, desde el municipio podrían tener una mirada con los vecinos para tener un aumento menor. Y por lo menos con este margen de diferencia de aumento que tiene, por esto que decíamos, de estos años de aumento mayor. Y ponerle un límite a esto. Creemos que es excesivo y que se está siempre haciendo lo más simple, que es básicamente aumentar la presión sobre los vecinos del municipio. Ahora, ¿el vecino se da cuenta? Porque muchas veces aparece ahí como escalonado, con un porcentaje muy chiquitito. ¿O realmente lo nota y le llega a ustedes el reclamo? Mira, cuando uno camina permanentemente a la calle, te encontrás con el fuerte rechazo del vecino a la carga impositiva del municipio. Es muy fuerte. Yo siempre digo lo mismo. Vos antes el ABL, antes hace 10 años, el ABL lo sacabas de la billetera. No lo tenías en cuenta en el presupuesto familiar. Hoy lo pones en tu Excel familiar, en tu presupuesto mental, lo pones porque es una carga muy importante. Hoy un vecino promedio de San Isidro, promedio, está pagando mil pesos de ABL por mes. Mil pesos, promedio. Tenés de 500 y tenés de 5 mil o de 10 mil. El promedio te da mil pesos de cuenta de ABL por mes. Una locura. A ver, Juan. No, yo lo he escuchado al intendente hablar como, digamos, teniendo muy buenas expectativas para el año 2016 respecto a la economía. Me extraña mucho que él tenga o espere una inflación del 45%. Ahora, más allá del aumento de las tasas, ¿ustedes ven algún tipo de ajuste? Sobre todo, se despidieron trabajadores este año en el municipio. ¿Se prevé que despidan trabajadores el año que viene? Porque si ellos comparten pensamiento con el gobierno nacional, estamos claramente en un proceso de ajuste. ¿Ustedes ven ese ajuste en el municipio? A ver, nosotros lo que vemos no son despidos, no son despidos. Sí vemos que cuando se jubila o cuando renuncia un empleado municipal, no se lo reemplaza. Ahí, si querés, hay un pequeño ajuste encubierto. Pero lo más grave que vemos, y sobre todo en áreas como seguridad o como salud, son ajustes operativos. Vos vas a la guardia del hospital y cada vez hay menos médicos, o si un médico falta no hay reemplazante. Cuando vos vas al plano, digamos, de seguridad, San Isidro está dividido en 61 cuadrículas. Los 47 kilómetros cuadrados se dividen en 61 cuadrículas de patrullaje. No siempre se cubren cuando falta un bonaerense, que en el patrullero, expliquemos a los vecinos, va un empleado municipal y un bonaerense. Cuando falta el bonaerense, el empleado municipal no puede salir solo, no hay un reemplazante. Eso es por falta de asignación. Por ejemplo, el policía que viene a San Isidro a trabajar cobra lo mismo en el 2016 que en el 2015, no tuvieron aumentos. El año pasado cobraban 77 pesos, este año siguen cobrando 77 pesos. Entonces, si vos no tenés la decisión política de aumentar los fondos en los recursos humanos para generar pertenencias, ya sea en salud o en seguridad, vas a un ajuste operativo en determinadas áreas. Ayer estuve recorriendo Malvinas Argentinas, por ejemplo. Te doy un dato concreto. Un médico clínico en una guardia de Malvinas Argentinas se lleva al mes 32 mil pesos. 8 mil pesos por cada guardia de 24 horas. ¿Sabés cuánto se lleva en San Isidro? Me lo dijo el secretario de Salud la semana pasada que vino al Consejo Deliberante. 15 mil. Ahí tenés el ajuste. Es un ajuste. Manuel, ¿hay alguna otra área del presupuesto que ustedes cuestionan? La distribución global del presupuesto, ¿cómo lo analizamos? Hay una característica, si querés, distinta a los últimos años que tiene que ver con la transmisión, la transferencia de recursos de nivel nacional y provincial. Tiene que ver obviamente con la alineación del intendente, especialmente en infraestructura para obras públicas y en un fondo especial de seguridad. Eso produce un aumento, lógicamente, dentro del presupuesto. Creemos que es bueno y obviamente lo apoyamos, pero en realidad no hay un aumento de destinación de recursos propios para eso. Acá en realidad el aumento en obra pública es porque la provincia y la nación van a bajar más o menos 150 millones de pesos para hacer determinadas obras. Entonces, si bien lo apoyamos, no hay una inversión real del municipio, que es un poco nuestra posición histórica. Entonces vemos que las partidas para repavimentación año contra año, si nosotros lo ajustamos por inflación, bajan. No hay recursos destinados para obras grandes de infraestructura. Todas las obras que se hicieron en el distrito, pasos a nivel, bajo nivel, etcétera, tiene que ver con recursos nacionales y provinciales. Entonces nos preocupa este tema, una presión impositiva cada vez mayor de parte del municipio. Y eso no se refleja en obras puntuales, ni hablar del tema de urbanización de villas y asentamientos, que es la otra preocupación que tenemos. Que ha sido una política del municipio en este tiempo, no destinar recursos propios a ese tema. De 5 mil millones de pesos, no hay un peso destinado a urbanizar barrios de emergencia en San Isidro. Exactamente. No ha sido una prioridad. Cuando se hicieron cosas, bien o mal, lo podemos discutir, siempre fueron con recursos del gobierno nacional, del gobierno provincial. El plan federal, allá por el 2005 y 2006, pero para el municipio... De cual hay varias denuncias al respecto. Totalmente, y creo que no fue un éxito, ni mucho menos. Basta recorrer los barrios precarios del municipio para darse cuenta. Pero no hay voluntad política por parte del municipio de encarar este problema, que creemos nosotros que en un municipio con la riqueza y los recursos que tiene San Isidro, tendríamos que, sin duda, tener la voluntad política de decir, este tema hay que encararlo, obviamente a mediano y largo plazo, porque no se soluciona de un día para el otro. Pero tenemos que un día empezar, y creemos que es un buen momento hacerlo. Cristian, le pregunto breve, primero, si va en camino a no aprobar el presupuesto directamente, así en general. A no aprobarlo. Si sigue así. Sí, nosotros, por uno de los puntos que planteamos, la verdad que estamos considerando seriamente no hacerlo. Hay otro tema que nos parece importante, que tiene que ver con la modificación en el movimiento de partidas. Sí, nosotros aprobamos un presupuesto, pero al mismo tiempo, un artículo que lo habilita al intendente a mover cualquier partida, en cualquier momento, sin ningún límite. Para que aprobamos un presupuesto establecido, ¿no? Exactamente. Perfectamente, al día siguiente el intendente puede agarrar el presupuesto y modificarlo al 100%. No hay límite, ¿sí? Esto va totalmente en contra de lo que está pasando a nivel nacional, donde el presidente Macri tiene un... el Congreso le puso un límite del 10% del presupuesto para modificar partidas con la idea de reducir esto en los próximos años. Y creo que es lógico y es sano que eso suceda, porque para algo el Consejo vota el presupuesto, ¿sí? Para que se respete y se aplique, no para que el intendente lo modifique a gusto y placer. Ahora, digo, ustedes no son del mismo partido y hay otros partidos más que no están aquí en la mesa. Digo, deben tener miradas diferentes, imagino. Un presupuesto es algo muy particular para cada uno, para cada fuerza política, de acuerdo a las prioridades, ¿no? ¿Cómo van a llegar con eso? ¿Cómo se van a entender? No, tenemos distintas reuniones. Ahora, casualmente, en un par de horas tenemos una reunión, todos los presidentes de bloque. Pero la discusión a veces filosófica y política es tan grande, te separa tanto, por ejemplo, con el tema de las obras públicas. Uno ve San Fernando, la cantidad de obra, con una gran presión impositiva también sobre los vecinos, hay que decirlo, pero la cantidad de obra pública que vuelca sobre el vecino en la vía pública... Con un presupuesto municipal. Con un presupuesto municipal, que nada tiene a ver con San Isidro. Entonces, cuando vos tomás los paralelos, y la verdad que decís, che, ¿qué está pasando en San Isidro? Se dejó de gestionar hace rato y solo se administran los recursos de forma de una situación de emergencia, porque nos piden la suma de los poderes públicos, que nosotros jamás vamos a estar de acuerdo en cedérselo. Uno lo va a votar en contra. Con lo cual, hay un consenso para que este presupuesto, por lo menos los 12 concejales de los 5 bloques de la oposición, y lo más probablemente es que nos opongamos y tengan que pagar el costo político. A ver, a ver, los 12 concejales de la oposición, estamos otra vez ante un escenario de virtual empate hoy. Y lo que venimos... No está aprobado. Yo voy a hablar por consenso por San Isidro, Manuel hablará por convocación, pero el consenso y lo que venimos conversando los 12 concejales de los 5 bloques es que no estamos de acuerdo con estas arbitrariedades, con esta forma de aumentar los impuestos a los vecinos, con delegarle las funciones al Ejecutivo que pertenecen al Legislativo, cambiar las partidas presupuestarias. Si yo aseguría, le asigno 300 millones de pesos, después no puede sacarle 100 millones y mandarlo a privada del Intendente, como ha sucedido. No con esos guarismos exactos, pero estoy poniendo ejemplos. Entonces, a ver, si lo aprobamos de esta forma, gestionémoslo de esta forma, no me lo cambies en el medio. Eso es lo que nosotros discutimos fuertemente. Es una falta de respeto a los legisladores, una falta de respeto a los vecinos, que hacen un gran sacrificio económico por cumplir con las tasas. San Isidro es el primer distrito de la provincia de Buenos Aires con la cobrabilidad de tasas, 90% hasta el año 2015. Ya en el 2016, crisis mediante, bajó abajo del 80% la cobrabilidad. Tenemos que ser responsables y respetuosos de ese esfuerzo fiscal de nuestros vecinos. Ahora, este nuevo escenario de este Consejo Liberante de San Isidro, lo hemos visto en varias oportunidades con ustedes a lo largo de este año, que genera esta convulsión política, por definirlo de alguna manera, donde el Consejo Liberante de San Isidro, años atrás, estaba acostumbrado a votarlo con mucha tranquilidad por parte del oficialismo. Ese escenario ya parece difícil de conseguir para el gobierno municipal. Totalmente. Yo creo que el escenario político en San Isidro está cambiando. En esta última elección fue un buen reflejo de eso. Las situaciones de paridad, la mayoría automática que muchos años padecimos está terminando. Y la hegemonía de un partido que gobernó muchos años, de dos intendentes que tienen una gestión muy larga, que habrán tenido sus logros, sin duda. Pero que también, de alguna forma, empiezan a mostrar signos de agotamiento en la gestión y de un estancamiento, que son preocupantes para un municipio que tiene los recursos y las posibilidades de San Isidro. Y quiero hacer hincapié en el tema este del impuestazo, este aumento indiscriminado de tasas y impuestos sobre los vecinos, porque creo que para nosotros es el tema central. Tuvimos un año muy complejo. Muy difícil. El año que viene esperemos que sea mejor, pero no está claro. Entonces, desde el municipio, el intendente nos dice, los concejales, por lo menos del oficialismo, nos dicen, autorícenos a aumentar el 40%, pero nosotros por ahí no lo autorizamos. Si no hace falta, no lo vamos a hacer. La verdad es que nosotros tenemos una posición distinta. Creemos que en todo caso habrá que autorizar un porcentaje como para empatar la inflación. Y si después la inflación es más o lo que sea, bueno, con mucha prudencia y cuidando el bolsillo de los vecinos, discutiremos a ver qué otro aumento hay que hacer, llegado el caso. Pero esto de darle un cheque en blanco, por las dudas, me parece que es totalmente irresponsable y tampoco va en línea con muchos de los planteos, de los principios del frente que cambiemos en la campaña. Y acá creo que los concejales del PRO también tienen una responsabilidad, porque si aprueban esto, van a estar aprobando un aumento que es el doble, como dijo el concejal, es el doble de la inflación proyectada por el gobierno nacional. Veremos cómo lo explican los concejales del PRO, si algún día aceptan venir a nuestro programa. Lo último, ¿cuándo se trata? El miércoles 14 de diciembre, 12 y 30 horas. Cómodo para el vecino, 12 y media, bárbaro, ¿no? Aquel que no esté trabajando, que cumpla con sus funciones, si quiere acercarse al Consejo Deliberante, el oficialismo no suele hacer fácil el ingreso, pero todo vecino tiene su derecho a participar de estas reuniones tan importantes. Soy irónico con los de las 12 y media, sé que ustedes quieren cambiar el horario. Y que sean un horario perfecto. Tenemos una cosita más, que creo que esto ha sido un logro de la oposición, que creo que es muy bueno y es sano para la democracia. Este año, a partir de hace un par de semanas, logramos transmitir online las sesiones. La verdad que se hizo un trabajo con la presidencia del Consejo muy buena. Y se va a transmitir la sesión por YouTube, vamos a estar difundiendo el link. La verdad que el vecino que quiera ver una parte o esté interesado en el debate va a poder hacerlo. Creemos que es una herramienta que ayuda y que ayuda a los vecinos y transparenta de alguna forma al Consejo. Así que eso lo vamos a estar difundiendo porque creo que es una buena herramienta para mejorar el control por parte de los vecinos. Gracias a los dos por venir. Gracias a los dos por venir. Pausa en Región Norte, ya venimos. ¡Gracias!